¡Bien! Y romper el hielo con mi frente Jugarme el tiempo para nunca perder Ser gigante pero no pigmeo Ir a por todas y a todos Apuntarme a su bombardeo Y ya voy por ti, y ya voy por ti Como una locomotora por ti Eres para mi, eres para mi, eres para mi ahora Y voy a disfrazarme de ángel para ti Y seré tu sombra, tu musea encantadora Tu gran pasión y tu bella ori Y yo voy por ti, y ya voy por ti Como una locomotora por ti Eres para mi, eres para mi, eres para mi ahora Quiero hacer ruido hasta la traga final Cantar a gritos por la calle Amasallar sin ver si está bien o mal Quiero hacer ruido hasta la traga final Y quitarme el miedo de mi mente Y ya voy por ti, y ya voy por ti Como una locomotora por ti Eres para mi, eres para mi, eres para mi ahora Y ya voy por ti, y ya voy a Travel Y yo voy por ti, y yo voy por ti, como una locomotora por ti Eres para mí, eres para mí, eres para mí ahora Por ti, como una locomotora por ti, como una locomotora por ti Ya voy, ya voy, ya voy por ti Ya voy por ti, ya voy por ti Ya voy por ti Ya voy, ya voy por ti Oh 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 oh